Hagan sus mandados. No venga a tirársela de caballo de la noche a la mañana. Estoy que empecé haciendo sus mandaditos. Sí, señor. Quita su de vuelta. Y a su tiempo llegará la bendición. No se desesperen. Vengo de una familia humilde y noble de buen corazón. Donde la calle me adoptó por mi propia decisión. Porque sabía lo que venía, lo tenía como visión. Me moví callado sin demostrar ninguna ambición. Mamá, lo hice por necesidad. No tenía y la salía a buscar. Soy un guerrero. No miren pa' acá, no miren pa' acá, no miren pa' acá. Hagan sus mandados pa' que vivan como yo. Metan el culo al monte así como lo hice yo. De último a primero porque así lo quiso Dios. Conocido ahora mismo como el de los cauchos. Hagan sus mandados pa' que vivan como yo. Metan el culo al monte así como lo hice yo. De último a primero porque así lo quiso Dios. Conocido ahora mismo como el de los cauchos. Los tiempos cambiaron, ya no son los mismos de antes. Forrado en billetes, ahora solo uso diamante. Gracias a la pay, la gemel, les debo bastante. Y las oraciones de mi madre que nunca me falten. Porque estoy viviendo la vida que tanto soñé. ¿Cómo olvidar que el niño que antes andaba a pie? Los momentos que no había ni siquiera pa' comer. Si supieran que esto no es, llegué y pegué. Yo hice mi proceso cuando estuve preso. Muchos me dieron la espalda y yo no hablo de eso. Porque las palabras, amigos, el ratón y el queso. Ayuda el que me necesita pa' que vean que no le doy mente a eso. No, lo hice por necesidad. No tenía y la salía a buscar. Soy un guerrero. No miren pa' acá, no miren pa' acá, no miren pa' acá. Hagan sus mandados pa' que vivan como yo. Metan el culo al monte así como lo hice yo. De último a primero porque así lo quiso Dios. Conocido ahora mismo como el de los cauchos. Hagan sus mandados pa' que vivan como yo. Metan el culo al monte así como lo hice yo. De último a primero porque así lo quiso Dios. Conocido ahora mismo como el de los cauchos. En el nombre del padre, el hijo que nunca falte la bendición. Enamorado de mi club que me protege la traición. Bandolero como Tenguidón. Porque tengo muchos dolidos por tener mi posición. Porque yo era un loco. El de la fila de atrás, el que todo el mundo solía mandar. Ahora más de uno no les toca a nadie. Cuántos enemigos ocultos que son los que se tienen que cuidar. A ti voy el de los cauchos. No olviden que andamos con 300 soldados. Oye, milloneta John Kings. No, están rumerando que si tengo, que si no tengo. Yo ni me dejo ver. Ustedes saben cómo es. Tato en la casa. Ey. Ma, lo hice por necesidad. No tenía y la salía a buscar. Soy un guerrero. Pero no miren pa' acá. No miren pa' acá. No miren pa' acá. No miren pa' acá. ¡Suscríbete al canal!